¡Chiquitito! Tal vez no supe entender que tus palabras sinceras decías que no eras nada sin mí Quizás me toque apagar lluvia de lágrimas que caen sin parar decirle que a mi ser se me apaga el mundo ¡Te vas! ¡Te me vas! ¿Quién te arranca de mí? ¡Te vas! ¡Te me vas! ¡Te vas! Como parte de mí Callarme nunca ayudo a olvidar Por mi voz tan solo sé no luchar Tu nombre que escondes entre la mierda Será que tu cuerpo es mi obra Que hasta despierto yo te he de soñar Y te marcho, te esmacho Gritando al cerebro ¡Te vas! ¡Te me 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 vas! Te vas, te me vas, somos parte de ti. Te vas, te me vas, te rica de ti. Te vas, te me vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas.